Cambiemos de tema a algo más, pues más tranquilo, más relajado y con más chismecito, Moni, porque hace unos días vimos todos allá en casita, ustedes seguros también los vieron, tú lo viste, yo lo vi, vimos a Shakira, mira, así, muy cerquita, muy cerquita, con Tom Cruise. Ambos, hay que recordar, ambos están solteritos. Divorciados. Sí, entonces, muchos creen que podría ahí haber un match, que sí, sí, que sí, no. ¿Qué va a pasar con estos dos? ¿Crees que sí se arme? Sí, aquí me dio gusto por Shakira, me dio gusto por Shakira porque fue en la Fórmula 1 en Miami, se conocía en casa ella, había mucho latino, fue mucha gente muy famosa a la Fórmula 1, Checo Pérez quedó en segundo lugar, que también para los mexicanos fue un logro increíble, su equipo ganó el primer lugar y el segundo, y Shakira empata con este Tom Cruise, Tom Cruise como que le estaba sacando plática, saludó a los hijos de Shakira, se veía muy amable, pero yo creo que no, yo creo que sí va a quedar con alguien de allí, si viene quedando con alguien, con un deportista, con alguien que le gusta, no tanto en cuestiones de actuación, ella está más inclinada al deporte, a la Fórmula 1, a gente que juegue fútbol, gente que juegue, que yo creo que viene siendo el Tom Brady, el... ¡Ay, no hombre, no hombre! ¿Te llamabas? ¿Te llamabas? Se me hace que Tom Brady está más cerca de Shakira, o un Hamilton, el Emmys Hamilton también, que fueron a cenar ese día, o personas de esa categoría. Lástima que Checo Pérez está casada. Sí, pero no es el tipo de Shakira, Shakira le gustan grandotes, altos, dadotes como Tom Brady. Pero exitoso. Y exitoso como el sol. Pero Shakira me dio gusto porque se dio a querer, se reinventó, se siente más segura. Sí, sabes que yo creo que a todos allá en casita, y ahorita coincido contigo, Moni, creo que Shakira se vio, por lo menos yo vi unas fotografías en donde saluda a algunos colegas, amigos de la industria de la música, y se ve tranquila. Sí. Como hace mucho no la veíamos, y creo que eso habla mucho de la tranquilidad que le da Miami. Y acaba de ver a Piqué, porque estuvo los niños con Piqué y estuvo en Miami. Es un karma, un cáncer que nunca se va a poder quitar. Y aparte ya anda buscando casa en Miami para traerse a los niños o pelearse con ella para quitárselo. Pero Shakira sí siento que ya se está reinventando, va a empezar gira aproximadamente, trae muchas cosas que empezar a hacer. Que se fue una catarsis, sacó muchas cosas de sus sentimientos, y yo creo que ya lo dejó atrás. Ya lo dejó atrás, ya la siento más segura, y sí creo que va a andar con un deportista, futbolista, o alguien relacionado en cuestiones del deporte, pero mega famoso igual que ella. Ay, qué bueno. Todo el éxito para Shakira, tanto en lo profesional como en lo personal, se lo merece. Claro. Y aparte la reconocieron como mujer del año, entonces, bueno, ella triunfando como sea. Sí. ¡Gracias!